¡Feliz cumpleaños a Sara! ¡Felices veinte añotes! Veinte. ¿Veinte? ¡No manches! Hermana, te compré un regalo por tu cumpleaños. ¿Vas a tercer piso? ¿Al tercer piso? Dice que ya voy para el tercer piso de ustedes, mijo. ¡Ay, tú vas para el piso! Yo ya voy al tercer piso, pero... No, déjanos en paz. Ese es el regalo que le compré a mi hermana. Me costó, me costó, me costó. Ese es un video muy sincero y aquí está. ¿Es neta? ¿Qué tiene? O sea, en una bolsa me estás dando mi regalo. ¡Mija! Oye, ella pide cosas Dior y así. Es que es en serio, Pau. Tú pides cosas así en caras de Dior y... Tu Prada, lo que tú quieras. Y lo quieres en esta bolsita, pero ni siquiera puedes comprarme una envoltura bonita. Tienes que dar lo que tú quieres. Lo que tú quieres recibir. A ver, a ver. La bolsa no importa. La bolsa no es como que te la vayas a poner puesta en la cabeza, ¿verdad? Se va a ir a la basura. Sí, también. Entonces... Pues no, pero me voy a entender. Tú quieres todo bien caro y por qué no dar algo... Pues de buena forma. Tampoco te pido caro. Una buena envoltura. Pero, ¿qué es eso? O sea... Tú cállate. Se ve horrible el regalo. El regalo es de ella. Ok. Ya que lo abras, me dirás otra cosa, ¿ok? Voy a omitir esto que me acabas de decir. Ábrelo. Es que no sé si quiero abrirlo. ¿Es neta? ¿Qué va a ser eso, ¿verdad? ¿Por qué? Lo hago o no lo hago. Yo creo que lo tengo en la basura. Tú cállate. Porque no... O sea, está horrible este regalo, pero lo voy a aceptar. Porque sé que lo das de corazón. A ver, pues ya lo voy a aceptar. No, 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 no. Es que a veces agarra mi tarjeta y la voy a echar. Sara siempre había querido este desde chiquita. Sí, para dibujar mis mandalas aquí mismo. En este. Y llevármelo a la 1 y todo eso. Para dibujar sus... Sus mamadas, hijo. Sus mamadas. No es cierto, porque no es adrocero, ¿eh? Ya, pues ábrelo, vale, vale, ábrelo. No, 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 no. Yo lo abro allá con mi mamá. No, no, no. Quiero abrirlo ya para ver si tiene lapicito y todo. No, 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 no. Lapicito de esa parte. Yo tengo un lapicito. Tú no tienes. A ver. No, no, cuidado porque me lo van a quebrar. Es que no lo abran. Ah, sí, te lo enseñas a mi papá. Espera. Y la... Era demasiado bello para ser verdad. ¿Qué es eso? ¿Cómo quebró? A ver, por mí no va. Pero no lo puedo abrir. No. No. No, esta cosa no trae nada. Ah, ya sé, es la que yo compré, la envoltura que yo compré. Sí. Así te da el mismo golpecito, mira. No. Mira. ¿Y por qué no me dices tú, Jorge? Pues es que yo no sabía, mira. Yo pensé que sí traía algo. Yo me ilusioné y no es nada. Entonces, ¿para qué regalas algo si no es nada? De verdad, qué gacho de tu parte que me andes dando cosas así. Ya no quiero que me des nada nunca más. Es una mala grecina, ¿eh? No. ¡Gracias!